Era rico y poderoso, en verdad un gran cerebro Le sobraban los amores, y era por su dinero Fue un traficante famoso, su nombre me lo recero Como era muy decidido, toditos lo respetaban Por eso sus enemigos, de frente no le llegaban Ya sabían que era muy hombre, y que nunca se rajaba Una mañana de abril, cerquita de Monterrey Le mataron a su esposa, y también a un hijo de él Cuando llegó la noticia, no lo podía ni creer Se convirtió en una fiela, ya no le importaba nada Solo quería cobrar, aquella cruz de anallada Les tenía los cobardes, una fosa preparada Después de tanto buscar, encontró a los asesinos A barrensos los mató, pero él también salió herido Quedando en silla de ruedas, para su mayor martirio Ya pa' que quiero la vida, si no tengo a quien querer Sacó su pistola a escuadra, y se la puso en la sien Con un tiro en los sentidos, se quitó de padecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!